¿Qué es el sistema de apoyo entre iguales? ¿Qué es el sistema de apoyo entre los centros de manera sostenible, desde un punto de vista sostenible, porque yo creo que esto es muy importante, y desde un punto de vista institucional, qué pasos son los que hemos dado al respecto nosotros para hacer esto posible y para que esto no sea simplemente flor de un día o de una temporada, sino que sea algo más duradero, que quede en el centro como una especie de filosofía, como una especie de cultura? Dedicaremos un tiempo a esto. Haremos un repaso también por la tipología, digamos, las formas que adopta esta forma de trabajar con el alumnado. Y luego veremos dos modelos concretos que, bueno, para nosotros son muy importantes porque de alguna manera los hemos creado nosotros, les hemos dado personalidad específica, sentido colectivo sobre todo, porque yo creo que esto es muy importante. Vamos a ver cómo. Hablaremos por una parte de los equipos de ayuda y por otra parte de la cibermentoría. Unos aplicados a la prevención del acoso y a la intervención del acoso presencial y otros más dedicados a lo que es la intervención sobre el acoso, sobre el ciberacoso en el ámbito digital, ¿no? La cibermentoría. Por lo tanto, tres bloques, pero en cualquier momento, como dice Aitor, cuando llevemos como media hora o una cosa así, pararemos un rato para ver si hay preguntas o si hay aportaciones de la gente. Bien, ¿por dónde empezar? Yo siempre que hablo de los sistemas de apoyo entre iguales, tengo que hablar del origen, claro, de dónde viene esto. Porque nuestra experiencia a lo largo de estos 15 años de trabajo en prevención del acoso y sobre todo de concreción práctica sobre cómo el alumnado se puede implicar en la gestión, hemos visto muchas cosas. Nos hemos encontrado con muchas experiencias, hemos trabajado con muchos centros y, digamos, la casuística, la contextualización, cómo los centros terminan desarrollando estos modelos, es muy variada, es muy variopinta y nos ha ayudado de alguna manera a afinar. Afinar, ¿para qué? Para conseguir, para buscar estrategias que permitan realmente conseguir aquello que queremos, evidentemente. Cada centro es un mundo, cada contexto es diferente, las problemáticas son distintas, por lo tanto, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo surge esto? La variedad que hay en los centros educativos respecto a cómo dar voz al alumnado, cómo darle protagonismo, es muy diferente, ¿no? Los modelos de, llamados inicialmente de ayuda entre iguales, provienen del mundo anglosajón, podríamos pensar que vienen de las islas británicas, pero vienen de mucho más allá, vienen del ámbito americano, del ámbito canadiense, de ahí saltan a las islas británicas y es en las islas británicas donde toman cuerpo, con diferentes tipologías y con diferentes modalidades, en organizaciones con caras diversas, de las más sencillas, de las más simples a las más complejas. Y de ahí saltan, digamos, a nuestro sistema educativo, allá por los años 80, por los años, a finales de los 70 y de los 80, cuando, bueno, pues una de las pioneras en esto, que es Isabel Fernández, traslada aquí a nuestro sistema educativo algunos ejemplos directamente de esas islas británicas, de Helen Cowie, específicamente, que es, digamos, quien más lo ha apoyado allí en Inglaterra, ¿no? Entonces, empiezan a surgir en los centros educativos iniciativas para poner en marcha experiencias que hacen que sean los alumnos, las alumnas quienes se encarguen de resolver problemas. Al principio, lo que más preocupa a los docentes es, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? Y al principio surgen iniciativas que tienen que ver, no se paran a pensar qué tipo de habilidad tengo que desarrollar en el alumnado para que el alumnado sea capaz de poner en marcha esos mecanismos que resuelvan ese problema que tenemos. A veces no se diferenciaba mucho si el problema era conflicto o el problema era maltrato, y terminó, ha terminado, de hecho, en el punto en el que estamos hasta hace poco tiempo, hemos terminado empleando cualquier sistema para resolver cualquier problema. Y esto, desde mi punto de vista, hace unos años nos convencimos de que esto no era razonable, sino que teníamos que, digamos, utilizar herramientas específicas con contenidos específicos para resolver problemas concretos. Es decir, en España, si hacemos un estudio sobre qué sistema de apoyo entre iguales tiene más generalización, ahora mismo los sistemas que más generalización tiene son los sistemas de mediación, porque en un momento determinado, allá por los años 90, el profesor Torrego también generalizó a partir de determinadas publicaciones, empezó a generalizar estos sistemas, y los sistemas de mediación se empleaban en general en los centros, muchos centros empezaron a construir, bueno, decía que hay una diversidad de generalización de modelos en función de, yo diría, de las modas, pero también en función de lo que hay vigente en determinados periodos de tiempo, ¿no? Esto decía que, por ejemplo, en España hay un mayor peso, tienen los sistemas de mediación en los centros, que lo que tienen los sistemas de ayuda o los sistemas de cibermentoría o mentoría, ¿no? Hay mucha menos generalización de estos sistemas. Mientras que en el Reino Unido es todo lo contrario, se comenzó con los sistemas de amistad, con los sistemas más sencillos, con los sistemas de ayuda, y los sistemas de mediación tienen una implantación mucho más reducida. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que en los centros educativos deberíamos ser mucho más escrupulosos a la hora de seleccionar qué problema, primero, qué problema tenemos, diagnosticar realmente qué es lo que nos está pasando, y en segundo lugar, con qué herramientas vamos a abordar ese problema, cómo vamos a hacer participar al alumnado para que nos ayude a resolver ese problema. Bien, esto lo podemos hacer, la historia nos dice, que esto lo hemos hecho un poco, no voy a decir a salto de mata, pero sí con cierta improvisación, ¿en qué sentido? Con cierta falta de programación, con cierta falta de planificación desde un punto de vista institucional. En los centros educativos han surgido, vosotros seguro que tenéis, centros educativos donde hay iniciativas muy loables de gente, de profes, de compañeros, compañeras, que se han puesto en marcha para dar voz al alumnado y han puesto en marcha sistemas que han tenido un recorrido en el tiempo, que no necesariamente han podido ser duraderos y que han estado un poco condicionados por la presencia de esas personas, por el respaldo que los equipos directivos han dado o que no han dado, por la capacidad que han tenido los centros para aportar formación al alumnado y que ese alumnado sea capaz de cumplir la tarea que se le ha encomendado, sobre los procesos que se han puesto en marcha para hacer que esos sistemas estén insertos en los planes de convivencia de los centros o no. No, en definitiva, la implantación de sistemas de apoyo entre iguales ha venido un poco marcada en las últimas décadas por cierta falta de sistematicidad, por cierta falta de planificación sobre el papel que estos sistemas de apoyo entre iguales jugaban en el conjunto de lo que es la convivencia. Quizá hemos pensado que la convivencia era algo que debíamos llevar los adultos desde el liderazgo del profesor A, desde la lealtad educativa de las familias, pero hemos, digamos, puesto en un nivel bajo la capacidad de participación que el alumnado puede tener, el peso de responsabilidad que el alumnado puede tener en la gestión de esa propia convivencia. Por lo tanto, en el año, a partir de 2015, nosotros vimos la necesidad de organizar, de poner un poco de orden en cuanto a la tipología de sistemas de apoyo entre iguales que había y por eso empezamos a sistematizar diferentes planificaciones, diferentes formaciones en los centros educativos según para qué modelo implementar. Es decir, hay una tipología de modelos que vamos a ver hoy, que vamos a diferenciar, cómo se diferencia uno de otro, para qué se emplea uno y para qué se emplea otro modelo, pero era necesario poner orden en el sentido de clarificar las funciones, clarificar los objetivos, las finalidades de cada uno de estos modelos. Y sobre todo, lo que era más importante, darle cuerpo a un procedimiento, a un proceso por el cual una comunidad educativa tomaba la decisión de dar esa voz al alumnado para hacer ese proceso, un proceso institucional, no como algo voluntario de alguien que sabe hacer o que tiene intención por hacer porque se lleva bien con los alumnos, porque quiere darle cancha a los alumnos, porque el centro de al lado lo tiene, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Es decir, vamos a prescindir de este tipo de variables que en muchos casos han sido la espoleta que ha lanzado la iniciativa, la puesta en marcha, y nosotros pensamos que era necesario darle un carácter institucional. ¿Desde qué punto de vista? Desde un punto de vista político, es decir, desde un punto de vista de la posición política educativa del centro como una valoración de que esa estrategia, la de dar voz al alumnado, era no solo una estrategia válida, sino una estrategia imprescindible a ser tenida en cuenta en la constitución, en la construcción del plan de convivencia. Por lo tanto, no hablamos de algo opcional, algo voluntario, algo que alguien hace si quiere, sino de algo necesario, de algo imprescindible que tiene que estar en el cuerpo y tiene que estar como institución promocionado desde la propia estructura del centro como algo imprescindible a construir y como algo imprescindible a sostener. Y esto significa que si es la institución quien se implica, es la institución quien promueve estas iniciativas, es la institución quien las dota de contenido, de recorrido, de tiempo, de personas, de formación, de proceso, de evaluación, de seguimiento y de evaluación. Por lo tanto, es muy distinto pensar en que vamos a poner en marcha un sistema de apoyo entre iguales pues unos cuantos compañeros que nos reunimos en el departamento y lo ponemos en marcha a pensar de que no, de que es la institución, es el centro educativo, incluso yo diría más, por encima de los centros educativos es una política, digamos, de departamento de educación que plantea esto como algo estratégico para trabajar la convivencia y combatir el acoso. Por lo tanto, se tienen que dar pasos, se tienen que generar estructuras que vamos a ver ahora que a mí me gustaría compartir con vosotros. Claro, esto nosotros lo planteamos desde un punto de vista estructural y claro, en los centros educativos cuando las administraciones públicas no dan el paso no generan estas iniciativas desde un punto de vista estructural, son los centros los que se convencen de que esto hay que darles cuerpo de naturaleza, hay que darles permanencia, hay que darles sostenibilidad. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros, cuando trabajamos con los centros, planteamos que las estructuras del alumnado tienen que ir en paralelo a las estructuras del profesorado y a otras estructuras que hay en el centro, es decir, nosotros rompíamos un poco con la idea que había en los centros educativos sobre lo que eran la participación del alumnado, el alumnado era considerado, pues había muchas estructuras, estructuras que se denominaban, eran estructuras de concepción individual, se hablaba de alumnos ayudantes, alumnos ayudantes, alumnos mediadores, ayudantes de las TIC, había distintas tipologías, nosotros planteamos desde un punto de vista más genérico que era necesario introducir planteamientos colectivos más que individuales en este tratamiento. La propia Isabel Fernández en su libro del 2002, El alumnado ayudante, habla de estos inconvenientes que la puesta en práctica de estas metodologías tenía en los centros y hablaba del protagonismo que algunos alumnos adoptaban cuando el modelo era individual, el peso que algunos alumnos soportaban cuando el modelo era individual, las renuncias que se producían en el modelo cuando el modelo era individual y para salvar estos inconvenientes y otros, y no solo por salvar los inconvenientes, sino por la propia concepción de la fuerza del modelo colectivo, nosotros optamos por modelos colectivos y no hablábamos de alumnos ayudantes, sino que hablábamos de equipos de ayuda, hablábamos de equipos de mediación, hablábamos de equipos de cibermentoría, incluso hablábamos de equipos de convivencia, porque, como os decía, con los centros que trabajábamos y que trabajamos, siempre establecemos el paralelismo, equipos de alumnado con equipos de profesorado, por eso hablamos de equipos de convivencia y hablamos de una figura dentro del equipo de convivencia que nosotros hemos puesto en marcha, que es el del tutor o tutora de convivencia, que son los miembros del grupo de convivencia que funcionan como personas que trabajan en paralelo con los tutores generalistas de las aulas como tutores de convivencia en los grupos. Esta figura es una figura muy importante entre el profesorado porque se constituye como el elemento nuclear a partir del cual se gestionan, se supervisan, se evalúan los sistemas de apoyo entre iguales. Por lo tanto, nosotros abordamos el modelo colectivo entre el alumnado y abordamos el modelo colectivo también entre el profesorado y funcionan de manera simultánea y de manera coordinada entre unos y entre otros para la puesta en marcha de los sistemas de apoyo entre iguales. Bien, la puesta en marcha de estos sistemas lo primero que exige y nosotros también hicimos esta clarificación cuando pensamos en la sostenibilidad del modelo y cuando pensamos que la propia institución era la que se responsabilizaba de ponerlo en marcha, cualquier comunidad educativa tiene que plantearse antes de poner en marcha esto pues algunos cuestionamientos que son de tipo conceptual y que son de tipo de concepción del propio modelo. Es decir, cuando nosotros vamos a poner en marcha sea el que sea, me da igual uno o me da igual otro, cualquier sistema de apoyo entre iguales, estamos hablando de los sistemas de apoyo entre iguales y no los hemos nombrado, si os parece, aunque después vamos a profundizar, los voy a nombrar de los más sencillos a los más complejos. Hablamos de sistemas de apoyo entre iguales sencillos como por ejemplo los equipos de acogida que son muy sencillos porque lo que se le pide al alumnado es simplemente que sepa acoger, que sepa saludar. Si avanzamos en la complejidad nos encontramos con sistemas de apoyo entre iguales que denominamos equipos de ayuda. Aquí lo que se le pide al alumnado es que sea capaz de ayudar. Bueno, pues es una habilidad que ya exige cierta complejidad mayor. Si avanzamos en la complejidad hablamos de sistemas de apoyo entre iguales y hablamos de equipos de mediación. ¿Qué le pedimos al alumnado aquí? Bueno, le pedimos que medie en los conflictos específicamente. Si avanzamos en complejidad hablamos de de la habilidad de la tutoría. Hablamos de alumnado tutor, equipos de tutores, alumnos, alumnas tutores que trabajan aportando al otro el apoyo de su experiencia, de su saber en el plano académico básicamente. Si avanzamos en complejidad hay sistemas de apoyo entre iguales que nos hablan de mentoría. ¿Qué significa mentoría? Significa aportar al otro, apoyar al otro en cuanto a aspectos de orientación, aspectos de guía, aspectos de acompañamiento personal, acompañamiento emocional. Por lo tanto la complejidad, las habilidades que tienen que desarrollar los alumnos que se insertan, que trabajan en estos modelos de mentor son mucho más complejas evidentemente y si terminamos avanzando en la complejidad cuando les pedimos a los alumnos que den apoyo psicológico hablamos de sistemas de consejo por lo tanto acogida, ayuda, mediación, tutoría, mentoría, cibermentoría, consejo, fijaros, un recorrido por los distintos sistemas de apoyo entre iguales que están disponibles como una parrilla, como un abanico donde elegir qué elijo yo para poner en marcha en mi centro en función de la problemática que quiero resolver o que quiero abordar pero también en función de una serie de decisiones que el equipo docente, la comunidad educativa en general tiene que tomar sobre cómo concibo el modelo o cómo concibo el modelo de SAI de sistemas de apoyo entre iguales, cómo los voy a integrar, cómo los voy a pensar, cómo los voy a organizar, qué proceso voy a seguir y aquí hay que tomar una serie de decisiones que si me permitís antes de parar me gustaría desarrollar aunque solo fuera sucintamente. Tenemos que decidir cuando institucionalmente queremos poner en marcha un sistema de apoyo entre iguales qué modelo es el que queremos poner en marcha, un modelo especializado o un modelo generalista. Es decir, queremos que haya alumnos y alumnas que específicamente, especializadamente se formen para trabajar convivencia con sus compañeros o pensamos que esto de la convivencia es algo general, tenemos que dar formación a todo el mundo, al grupo entero y que no tiene que haber personas especializadas en dar un determinado apoyo a sus compañeros en momentos determinados. Esta es una decisión que tenemos que tomar. Modelo especializado, modelo generalista y tiene que ver con la formación que proporcionemos. ¿Qué buscamos? ¿Una formación exclusiva o una formación universal? Hay muchos compañeros y compañeras que nos dicen bueno y esta formación que vosotros aportáis a los alumnos ¿por qué no se las dais a todos? ¿Por qué no lo canalizáis a través de los grupos? Esta es una disyuntiva sobre la que el centro se tiene que pronunciar, el equipo de la comunidad educativa se tiene, buscamos formaciones exclusivas, específicas, especializadas para resolver problemas especializados o generalizamos la formación a todo el mundo a través de una tutoría, a través de una formación, de una asignatura incluso para dar formación en convivencia, formación en ciudadanía a todo el mundo. Otra de las decisiones que tenemos que tomar en la concepción del modelo es la de voluntariedad versus obligación. Es decir, ¿esto es voluntario para los centros? ¿Es voluntario para la institución o es obligatorio? ¿Cómo nos lo planteamos? Y si decimos es obligatorio, fijaros, si optamos por la obligación, la institución adquiere un compromiso que no es lo mismo que si optamos por la voluntariedad, evidentemente. Responde a otra contraposición, es decir, ¿lo consideramos como algo amateur o como algo, digamos, aficionado, algo institucional? ¿Como algo amateur o como algo institucional? ¿Como algo aficionado o como algo profesional? Claro, este paso, esta decisión es importante. Hay muchos compañeros que dicen, bueno, es que a ti se te da muy bien, es que a ti te gusta, es que al fin y al cabo tú eres psicólogo y lo puedes hacer, tú eres técnico, ¿veis? Lo tecnificamos o lo insertamos como parte de nuestro desarrollo profesional que vamos a poner en marcha como otro trabajo educativo más dentro de la formación integral del alumnado. Si miramos al alumnado, tenemos que tomar otras decisiones, por ejemplo, ¿pensamos que es capacitable o pensamos que esto es innato? ¿Lo de la empatía se puede enseñar o es que hay alumnos y alumnas que ya de por sí vienen que es que son así? Por lo tanto, ¿cómo lo concebimos? ¿Como algo capacitable? ¿Como algo construible? ¿Como algo que podemos trabajar? ¿O como algo el que nace con esto lo tenemos y el que no lo tiene es imposible? Por lo tanto, es otra decisión. Otra decisión respecto al modelo que tenemos que tener presente es la de ¿es algo curricular o es algo extracurricular? Claro, esto son decisiones de tiempo, espacio, de horarios que tenemos que tomar, la institución tiene que tomar esto. ¿Por qué? Porque si es curricular y pensamos que tiene que estar dentro del currículo, tenemos que dedicar tiempo, espacio y tenemos que desarrollarlo dentro de nuestro desarrollo y práctica de aula. Si pensamos que es extracurricular, bueno, esto lo hacéis porque queréis, se puede hacer por la tarde, los chicos se reúnen aparte, como una actividad más, pues como se puede organizar otra actividad extraña o separada del currículum para quien le apetezca o que es bueno hacerlo. Y también tenemos que tomar decisiones si pensamos que es curricular, respecto de si es lectivo o no es lectivo, es decir, ¿esto dónde va? ¿Dónde lo encajamos? ¿En qué horario se encaja esto? No solo del profesorado, cuidado, también el horario del alumnado. ¿Dónde lo practica el alumnado? ¿En qué horario? ¿En su horario en los recreos? ¿Habilitamos horario porque pensamos que esto es importante para la formación integral del alumnado? ¿Es un aprendizaje más como son las matemáticas o como es la historia o como es la lengua? ¿Qué pensamos? ¿Qué decisiones tomamos? Esto lo tiene que tomar, esta decisión la tenemos que tomar entre todos, la tiene que tomar la institución porque aquí estamos habilitando desarrollo profesional, horario de alumnado, ¿cuándo hacemos la formación de estos alumnos? ¿Quién hace la formación de estos alumnos? ¿En qué tiempo se hace esta formación? Estas decisiones están detrás de todo eso. Porque claro, si decidimos una cosa, la consecuencia será una, pero si decidimos la otra, si pensamos que no es lectivo, fijaros que fácil, Ahora, si pensamos que es lectivo, que tiene que ir inserto en el currículum, que tiene que ir inserto en el horario del alumno porque es formación integral, incluso podemos diseñar, de hecho, están diseñadas un recorrido a lo largo de su escolarización por la cual alumnos y alumnas que empiezan siendo equipos de acogida y que terminan en bachillerato, cuando terminan en bachillerato siendo cibermentores y cibermentoras, podemos establecer un recorrido de aprendizaje en convivencia dentro del alumno de tal manera que al mismo tiempo del 7 de matemáticas en su certificación de notas, cuando termina la ESO, por ejemplo, aparece el recorrido que el alumno ha tenido, el alumna ha tenido en convivencia también. ¿Por qué? Y aquí os quiero poner una anécdota que me ha pasado recientemente en la facultad, ¿no? Con una alumna, una antigua alumna mía, que estaba en segundo de magisterio y hablaba, me decía, oye, ¿me puedes facilitar un certificado? Yo recuerdo que fui equipo de ayuda y fui también del equipo de cibermentoría y ahora que estoy intentando encontrar en la empresa con la que he entrado en contacto, me está pidiendo si tengo algún tipo de formación o tengo algún tipo de habilidades respecto de trabajar en equipo, de habilidades de buscar soluciones a problemas y yo recuerdo que en el instituto pues resulta que fíjate las horas que echamos, lo que aprendimos, lo que fuimos capaces de hacer, si me podíais dar un certificado. Claro, en Castilla y León, por ejemplo, en la certificación de notas ya aparece este reconocimiento, ¿no? Lo que quiero decir es que dependiendo de la profundidad institucional en el que somos capaces de insertar este tipo de modelos, los SAIS, estaremos construyendo un currículo de convivencia también en paralelo al mismo tiempo con cierta, vamos a llamar formalidad, con ciertos formalismos respecto a que después haya un recorrido, un reconocimiento de ese recorrido que se ha hecho por parte del alumnado. Por lo tanto, estas decisiones en la comunidad educativa son básicas para que realmente al final el producto, lo que ocurra, lo que suceda finalmente, sea algo institucional, sea sostenible porque son los propios profesores, las propias profesoras del propio centro los que lo hacen sostenible, no dependen de que haya un orientador determinado o de que fulanito, menganito, le hayan dado en el concurso de traslado si haya desaparecido del centro, sino que son redes de apoyo que van a permanecer, que siempre va a haber una estructura que las va a sostener y que esa estructura, aunque cambien las personas, se va a seguir alimentando porque cada año, cada curso, estas personas se van a ir renovando, estos alumnos, estas alumnas al mismo tiempo se van a ir renovando, van a ir cambiando, van a ir pasando en una suerte de tal manera que si un centro tiene distintos sistemas de apoyo entre iguales funcionando, pues puede ocurrir que haya un volumen muy importante de su alumnado en el centro comprometido a través de estas redes, a través de estos sistemas en acciones positivas para la convivencia, haciendo que sean los alumnos y las alumnas efectivamente quienes directamente se impliquen en esto. No sé, yo sé que vosotros, vuestros centros, tienen muchas iniciativas puestas en marcha al respecto, aunque no sé si con, porque es la realidad que estamos viviendo también aquí, con la sistematicidad, con el respaldo institucional, con el respaldo, digamos, del propio departamento, de la propia institución, para ponerlas en marcha, para sostenerlas, para supervisarlas y para evaluarlas. La implicación del equipo directivo, es decir, del equipo directivo es fundamental, pero también de las familias en este sentido, ¿no? Los alumnos siempre van a estar dispuestos y dispuestas. Tú les vendes esto y los alumnos es que se agarran, pero ya, o sea, los alumnos y las alumnas siempre los vas a tener disponibles. Para hacerlo sostenible hay que generar, digamos, estructura, hay que generar hueso, que digo yo. Es decir, nosotros buscamos en el horario espacios y tiempos. Los espacios y tiempos son fundamentales. Llamamos a la puerta del equipo directivo el primer año, ya hace mucho, y le dijimos en septiembre cuando hagáis los horarios introducir en el ordenador la clave de que podamos vernos. Es decir, lo de poder vernos en un tiempo y en un espacio es básico y es fundamental. Primero en horario complementario, pero es que después volvimos a llamar para pedir que vernos en horario lectivo. ¿Por qué? Porque creamos la figura del tutor de convivencia. El tutor y la tutora de convivencia son profesores que no tienen tutoría a su cargo, tutoría de clase, tutoría de aula, pero que tienen tutoría de convivencia. Y la justificación al equipo directivo, a los equipos directivos que crean esta figura en sus centros es que y la propia inspección lo respalda. Cuidado. Aquí estamos hablando de un respaldo también institucional desde ese punto de vista porque es básico. El tutor de convivencia tiene hora de tutoría. En el horario el tutor de convivencia y el tutor de aula tienen coincidencia horaria de tal manera que pueden intercambiar papeles. El tutor de aula puede pedir ayuda al tutor de convivencia, el tutor de convivencia puede entrar en el aula, puede sacar alumnos, puede trabajar con grupos pequeños, puede hacer ese trabajo de simbiosis. Es decir, nosotros tenemos observatorios donde hay implicadas personas de distintos sectores que cumplen ese trabajo que dices tú de cómo responsabilizar a todos del trabajo de convivencia y eso lo quita para que haya otra estructura distinta a esa que es la estructura del grupo de convivencia, de los tutores de convivencia constituidos en grupo y que van cambiando cada año para, por ejemplo, supervisar, gestionar y dar formación a estas estructuras de sistemas de apoyo entre iguales. Una de las funciones de los tutores de convivencia que son muchos, en un centro, por ejemplo, de cuatro, de línea, cuatro, de cuatro líneas. Nosotros, por ejemplo, solemos tener dos por nivel, dos tutores de convivencia para primero de la ESO, dos para segundo, dos para tercero y dos para cuarto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos ocho tutores de convivencia que se encargan de la gestión y la supervisión de los equipos de ayuda, del equipo de cibermentoría, del equipo de mediación. Dan la formación para hacer sostenible son ellos los que se encargan junto con el orientador del centro, los que se encargan de construir la formación, la formación especializada para unos, para otros, trabajar con ellos, supervisar los casos, cada uno en su nivel y son profesores y profesoras que no tienen relación académica con esos alumnos, no les dan clase, sin embargo, están pensados, vienen de bachillerato y están trabajando como primero de la ESO. ¿Por qué? Porque en este ejercicio de que todos se responsabilizan de todos, nuestra experiencia respecto de la figura y de la estructura del equipo de convivencia no es contraria porque nosotros tenemos comisiones de convivencia, tenemos observatorio de convivencia y tenemos grupo de convivencia, con lo cual, son personas diferentes que se encargan de funciones diferentes, no efectivamente, una de las razones por las que nosotros propusimos a la Junta aquí en Castilla y León la creación de estructuras colectivas era por esto que dices tú, Ana. Nosotros, desde el año 2005, tenemos una figura que es el coordinador de convivencia que tiene la misma liberación horaria que un jefe de departamento en secundaria, tres horas semanales, pero ¿qué vimos? que en centros muy grandes o no necesariamente grandes, sino que había la tendencia a que le cargaban a esta persona, a esta figura, el personalizar. Entonces, pensamos que esto ni era factible, ni era justo, ni era razonable, porque teníamos que extender, digamos, la cultura de convivencia y la responsabilidad de convivencia a otras figuras. Entonces, por eso surgieron estas otras estructuras colectivas que algunas las contemplaba la ley y otras las forzamos a que las contemplase, digamos, la propia institución, ¿no? Concediendo espacios, concediendo tiempos, ¿no? Esto que os contaba del equipo de convivencia, pues habla de eso. Primero fueron reuniones en horario complementario, después fueron reuniones en horario lectivo con reconocimiento, al mismo tiempo que ocurrían las horas de tutoría con alumnos que los tutores generalistas tenían, ¿para qué? Para poder hacer este trabajo de convivencia sobre el terreno, en concreto y específicamente. Entonces, para hacer sostenible las estructuras, la formación, es necesario que, digamos, haya un liderazgo compartido, ¿no? Que no se encargue una persona, ni siquiera que se encargue. Y sobre todo, otra cosa que a lo largo de todo este tiempo nos hemos dado cuenta es que es necesario que estos equipos sean permeables, que no se constituyan como lobbies de poder, porque en muchos centros puede existir el riesgo en algún centro de que sean vistos como lobbies de poder. Ah, claro, tú es que tienes una hora de liberación por tutoría. Ah, es que tú, el equipo de convivencia, es que, claro, convivencia, cuando esto, esto lo tenemos que salvar también. ¿Y cómo lo salvamos? De dos maneras. Primero, haciendo el grupo permeable, es decir, que cada septiembre, cuando se haga el claustro de constitución, de las personas nuevas que llegan al centro se puedan incorporar al equipo de convivencia aquellas que les gusta trabajar convivencia, que tienen, digamos, interés por hacerlo, igual que se integran en el grupo de actividades extrascolares o se integran en otros grupos, ¿no? Bueno, haciendo permeable en los grupos y sobre todo visualizando, no voy a decir vendiendo, pero sí contando, contando qué hacemos haciéndolo presente en las comisiones de coordinación pedagógica, en los claustros, en los puntos del orden del día, en los pasillos visualizándolo a través de las guardias de mediación, de las guardias de recreo, de los festivales de convivencia, de las celebraciones de efemérides, de la propia visualización de la formación de los distintos sites, es decir, es una manera de hacer presente la convivencia en el cotidiano del profesorado y sobre todo en el cotidiano de los alumnos, en la vivencia de los propios alumnos, ¿no? Entonces, es un riesgo, pero que ese riesgo lo podemos evitar, digamos, dando protagonismo y dando responsabilidad también a otros núcleos, a otros equipos, como puede ser el observatorio, como puede ser la comisión de convivencia en el funcionamiento de los centros, ¿no? No sé si hay alguna otra aportación o si queréis continuamos y hacemos un repaso rápido por la tipología. Vamos a hacer un repaso y si os parece por la tipología, os quiero compartir un... os quiero compartir una diapositiva porque veáis... fijaros de la complejidad esta de que estábamos hablando, veis alguna de las funciones que los diferentes sites pueden tener dentro de... dentro del desarrollo que podemos implementar en los centros. Pero es muy importante que los equipos docentes, las comunidades educativas, tengan muy claro para qué quieren lo que quieren. Porque, claro, hay determinados sites que son propicios para ser utilizados contra el acoso y hay otros que no, porque no es esa la función para la que fueron pensados. Hay determinados sites que son pensados para abordar el conflicto, como los equipos de mediación y son para eso, para lo que... Por lo tanto, en el procedimiento que tenemos que utilizar cuando queremos poner en marcha algún sistema de apoyo entre iguales, el que nos guste más, el que veamos que se adapta más a nuestras necesidades, a nuestro contexto, yo creo que tenemos que hacer un análisis de qué problemática es la que tenemos, repasar nuestras partes de incidencia, hablar con nuestros padres, con nuestros alumnos, con nuestras familias, con nuestros compañeros para ver realmente cómo podemos ayudar a hacer esto. Este recorrido lo podemos hacer, como decía, desde los más sencillos, que son estos que se encuentran aquí a la izquierda, los que solo suponen acompañamiento, a los más complejos, evidentemente, que son estos que aparecen aquí a la derecha, que son los de mentoría o los de consejo. Hay una tipología muy amplia de ellos, si os parece, vamos a ir viendo algunos de ellos, viendo sus cualidades o cómo fomentar estas habilidades. Los primeros de ellos, los más sencillos, son los de acogida. Hablamos de equipos de acogida en colectivo. Estos equipos de acogida prestan una tarea muy sencilla, pero es muy básica. Se dirigen, básicamente, a la integración del alumnado en sus grupos de referencia y de convivencia. Saludar, acompañar, mostrar dónde están las cosas. Están pensados los equipos de acogida, básicamente, cuando los alumnos llegan nuevos, las alumnas llegan nuevas al centro o en un traslado o al principio de curso. Fijaros, en algunos centros los hemos puesto en marcha simplemente en la primera parte del curso, en el mes de... Tienen una vigencia en torno a dos, tres semanas. Acabada esta vigencia, los equipos de acogida, digamos, ya pierden su funcionalidad. ¿Qué abordan? Pues los problemas de despiste, de soledad, de aislamiento, de falta de amistades, de desconocimiento de los compañeros, de las dependencias del centro, de los horarios, de la participación en actividades grupales. A nosotros nos viene muy bien, por ejemplo, cuando los utilizamos suelen ser alumnos de tercero de la ESO, pero bueno, podemos poner también alumnos mayores, otros alumnos incluso mayores, que se encargan de la acogida de los más pequeños, de los que llegan nuevos al centro. Y los utilizan para ubicarlos en los horarios, en los espacios, que no se encuentren solos. Lo hacemos en equipo para acoger también a sujetos que vienen en equipo también. Esto lo dejamos hecho a finales de curso, en el mes de junio. Para el próximo curso, al principio, en septiembre, cuando se inician de nuevo las actividades, cada alumno, cada alumna sabe de qué otros alumnos se tienen que encargar cuando comience el curso. Y tiene una vigencia, como digo, en torno a 15 días, tres semanas, de tal manera que la primera semana de octubre los alumnos están ya acoplados, están insertos, hay otros alumnos que a lo mejor demandan más, pero en general la prestación del saludo, del acogimiento, del acompañamiento termina ahí, en los recreos, en los ratos muertos, este tipo de cosas. Si avanzamos en complejidad nos encontramos con los sistemas de apoyo entre iguales que prestan ayuda. Son lo que denominamos equipos de ayuda. Esta denominación de equipos es una denominación digamos propia en el sentido de que nosotros la creamos precisamente para fomentar la colectividad de estos sistemas. ¿De qué se encargan? Pues a los alumnos se les pide una habilidad un poco mayor, fundamentalmente que ayuden. ¿Y cómo pueden ayudar? Fundamentalmente proporcionando escucha. Básicamente los equipos de ayuda suelen escuchar, suelen estar, suelen acompañar también sin duda y suelen ayudar a quienes tienen algún tipo de problema. o bien porque se los demandan ellos o bien porque ellos los detectan mediante la observación. Por lo tanto, cuando habilitamos los perfiles de los alumnos que van a formar parte de los equipos de ayuda, solemos, los alumnos se suelen fijar en perfiles de observación de cuando cuando les suelen elegir dentro de sus grupos porque son alumnos que son elegidos por sus compañeros, solemos hacer un procedimiento, un proceso que luego contaremos sobre cómo llevar a cabo esta, digamos, selección. Suelen fijarse en alumnos que tienen ascendencia dentro del grupo, que son capaces de escuchar, que tienen habilidades de discreción, de, bueno, una serie de habilidades en las que ellos se fijan. Y suelen ser empleados estas redes de ayuda, los equipos de ayuda, fundamentalmente para resolver problemas de acoso. Es decir, no solo de acoso, también otras dificultades, pero básicamente cuando un niño está siendo, es una de sus funciones más específicas, la formación va por un lado dirigida a abordar la temática del acoso, cómo acercarse, cómo estar y cómo gestionar con las personas estas dificultades provenientes del rechazo, provenientes de la exclusión o que provienen de del ejercicio, del abuso, efectivamente. Por lo tanto, estos sistemas de apoyo interiguales que denominamos equipos de ayuda son específicamente, están específicamente pensados para trabajar la prevención del acoso, aunque prevengan y hagan prevención sobre otras cuestiones también que suelen utilizar. Si avanzamos en complejidad sobre habilidades que se le demandan al alumnado, otro sistema de apoyo interiguales importante siguiente es la mediación. Hablamos de equipos de mediación donde la habilidad que se le va a solicitar a los alumnos y a los alumnos es digamos intermediar aportando respuestas ayudando a los otros compañeros a que encuentren respuestas en la resolución pacífica y en positivo de los conflictos. Por lo tanto, este sistema de apoyo interiguales aporta una función cívica que está registrada y está reconocida igual que las otras, pero está también reconocida públicamente en el marco de convivencia dentro del sistema de resolución disciplinaria de los propios centros donde los propios centros integran dentro de su recorrido de respuesta disciplinaria también los sistemas de mediación, los equipos de mediación llegando incluso a poder paralizar procesos que están en marcha hasta esperar si los equipos de mediación son eficaces junto con los sujetos para llegar a alcanzar algún tipo de consenso algún tipo de acuerdo sobre la problemática que se está tratando. Como podéis imaginar las habilidades que se demandan a un equipo de mediación y en muchos centros de vuestros centros y de los nuestros los hay son específicamente reconocidas y específicamente y deben ser construidas en los procesos formativos que se tienen que dar en los centros. Por lo tanto, cada sistema tiene un perfil de alumnado tiene un perfil de formación y tiene un perfil de problemática a la que responde. Esto lo tenemos que tener claro. Bien, si avanzamos y damos un paso más nos encontramos con los sistemas de tutoría, es decir, el alumnado tutor, tutores y tutoras suelen ser sujetos mayores de edad superior que tienen o de edad que tienen más experiencia a veces la diferencia de edad no es demasiado grande pero tienen un plus de experiencia en alguna temática que tiene que ver con el desarrollo académico. Los sistemas de tutoría nunca fueron pensados para el acoso. No, nunca fueron pensados para el acoso aunque es verdad que hay alguna propuesta por ahí que se enfoca en esta posición. Los sistemas de tutoría fueron pensados siempre para aportar experiencia para resolver cuestiones académicas cuestiones de desarrollo de rendimiento para la superación de problemas de rendimiento en determinados alumnos. Por lo tanto emplean destrezas académicas destrezas personales que tienen algunos alumnos o alumnas para apoyar a otros alumnos que por lo que sea lo necesitan y no las tienen. Por lo tanto esta es la habilidad que nosotros solemos utilizar con estos alumnos. La tutoría se asigna. ¿Qué quiero decir con esto? Los alumnos tutores y las alumnas tutoras están disponibles y son los alumnos tutores los que son asignados a los alumnos y las alumnas tutoradas en función del equipo de convivencia conociendo a los alumnos y las alumnas tutoras y conociendo las necesidades que presentan a través de las tutorías de clase los que asignan esta tutoría. Es una relación tutor-tutorado pero que va de arriba a abajo no va de abajo a arriba como en la mentoría como vamos a ver en la mentoría. Bien, si damos un paso más en complejidad nos encontramos con la mentoría de esto hablamos y nos encontramos con la cibermentoría cuando lo que estamos intentando resolver son situaciones que tienen que ver con las redes sociales con internet con el ciberacoso sin duda por lo tanto la mentoría es un buen sistema de apoyo entre iguales para insertarlo en estas cuestiones. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué habilidad pedimos a los alumnos cuando hablamos de la mentoría? Le pedimos habilidades de guía habilidades de supervisión habilidades de modelaje habilidades de facilitación ¿para qué? Para conseguir logros individuales logros individuales que tienen que ver con una problemática que tenga el sujeto que pueden ser desde el afrontamiento del acoso del ciberacoso al refuerzo de la autoestima o a quitarse una mala fama del centro o a un problema familiar personal a un bajón en su vida individual aportándole que el alumno mentor la alumna mentora lo que le aporta es su experiencia y siempre son los alumnos mentorados los que eligen a sus mentores siempre buscan aquel alumno aquella alumna con la que tienen confianza a quienes admiran entre comillas de alguna manera que creen que les va a poder aportar con quien tienen confianza con quien tienen vínculo conexión emocional porque le conocieron en un momento determinado porque son porque le conocen de fuera o porque son amigos de su hermano o porque son no sé los vínculos son un tanto a veces son un tanto poco poco visibles pero sabemos cuando tenemos admiración por una persona y cuando realmente pensamos que esa persona tiene ascendente sobre nosotros y que vamos a ser capaces de conectar con ella y ella nos va a poder aportar cuestiones de ese tipo y finalmente están los sistemas de consejo el alumnado consejero que aquí en España la verdad es que no se han puesto muy en marcha pero que en el Reino Unido sí que tienen bastante vigencia y que son aquellos alumnos mayores suelen ser alumnos mayores que proporcionan consejo a sus iguales de menor edad cuando lo necesitan hacen cierto apoyo psicológico por lo tanto están inmersos en la intervención en determinados procesos emocionales de determinados alumnos cuando les solicitan esta ayuda y cuando les solicitan una guía un tanto personalizada estos como digo tienen menos recorrido hemos tenido menos recorrido con ellos porque son más complejos de poner en marcha pero en algunos lugares sí que se están poniendo en esta también en el marco de los sistemas de apoyo entre iguales bueno si os parece la idea que yo tenía es entrar ahora a valorar dos de ellos dos de estos sistemas por una parte los equipos de ayuda y por otra parte el servicio de cibermentoría los equipos de cibermentoría bien como os decía los equipos de ayuda son es un modelo que va muy en paralelo a los equipos de convivencia por lo tanto del profesorado quiero decir con esto que los equipos de convivencia de un centro los tutores las tutoras de convivencia son los primeros encargados en hacer sostenible en sostener y soportar estas estructuras una vez que siguen digamos un procedimiento lógicamente os hablaba de cuál sería el procedimiento bueno tenemos que analizar nuestra convivencia para determinar qué modelo elegimos hay otro momento que tenemos que poner en marcha en los centros que es el de la sensibilización de la comunidad educativa con las familias con el alumnado con el profesorado valorar sensibilizar sobre la necesidad en los distintos órganos del propio centro en los distintos espacios de comunicación de convivencia sobre lo bueno que sería que pusiéramos en marcha después de haber hecho el análisis de nuestra convivencia hacer partícipe del alumnado de esta responsabilidad hacerles que formen parte de la solución por lo tanto lanzarles la pelota a su tejado para que la recojan y la suman por lo tanto tiene que haber un proceso de sensibilización pasando por las clases en aquellos modelos en los que los alumnos sean elegidos por los propios grupos hay otros modelos donde los alumnos no son elegidos por los propios grupos sino que son los adultos quienes los designan por diferentes razones en otros son los alumnos individualmente quienes eligen a la persona esto lo tenemos tenéis tenéis disponibles dos publicaciones que yo creo que os pueden servir mucho en este sentido respecto a a la letra pequeña de cómo hacer aparecen en la publicación de Graó esta que se llama los sistemas de apoyo entre iguales y que tenéis disponible en la web de Visicasi también para la referencia y que hemos hablado que se titula los sistemas de apoyo entre iguales de los equipos de ayuda a la cibermentoría habla un poco de este procedimiento de analizar la convivencia primero en la comunidad a todos los procesos de sensibilización que pueden hacer las familias para sensibilizar que podemos hacer el profesorado que puede hacer el alumnado en las clases para sensibilizar sobre un determinado modelo cómo redactamos un protocolo a través de las distintas estructuras del centro sobre el funcionamiento sobre cómo pensamos este servicio qué queremos que haga qué no queremos que haga lo que tiene que ver con cómo lo insertamos en el plan de convivencia por lo tanto otro paso también es cómo le hacemos hueco en el plan de convivencia cómo lo legitimamos cómo lo respaldamos institucionalmente otro paso que tendríamos que dar es cómo seleccionamos al alumnado cada sistema de apoyo entre iguales tiene una selección diferente os decía algunos alumnos y alumnos son seleccionados algunos equipos son seleccionados por el propio grupo pero hay otros que por la complejidad por ejemplo de la tarea que van a desarrollar no trabajan solos trabajan junto con los tutores de convivencia por ejemplo en las sesiones los cibermentores hacen las sesiones de prevención en redes sociales por ejemplo las hacen junto con los tutores de convivencia las programan juntos trabajan juntos en espacios comunes en horario en horario común entonces por lo tanto los alumnos estos alumnos tienen un perfil diferente sus habilidades las habilidades que necesitan la formación que necesitan es una formación diferente por lo tanto la selección es una selección específica es algo que también tenemos que tener previsto otro paso siguiente en el procedimiento es la formación del alumnado ¿quién se va a encargar de la formación? vamos a depender de un servicio externo tal vez al principio sea necesario depender de un servicio externo pero tenemos que pensar que para hacer sostenible el sistema somos nosotros es nuestro propio equipo de convivencia nuestros profesores y profesoras de nuestro propio centro que tenemos que asumir esto y tenemos la formación no es solo pensar en quién sino sobre todo en qué en qué les vamos a formar cómo hemos pensado ese servicio qué habilidades necesitan cómo vamos a trabajar con ellos si necesitan escucha cómo vas a trabajar la escucha si necesitan prevención del acoso cómo vamos a trabajar con ellos la prevención del acoso si necesitan estar pendientes de las desconexiones morales de los alumnos cuando se justifican cómo vamos a trabajar con ellos este trabajo de las desconexiones morales cómo vamos a hacerlo por lo tanto el currículo de formación también lo tenemos lo tenemos que desarrollar y lo tenemos que tener pensado incluso físicamente nosotros los centros les animamos a que elaboren un cuaderno el cuaderno de los equipos de ayuda es un cuaderno que los alumnos y las alumnas portan llevan a la formación cuando hacen la formación con todas las actividades pormenorizadas que se han previsto que se tienen previsto por parte del equipo de convivencia para desarrollar en esas jornadas de formación es un cuaderno individual donde ellos anotan donde ellos escriben donde plantean dudas donde hacen ejercicios que han sido previstos por lo tanto la formación tiene que estar estructurada a partir de materiales también porque si realmente pensamos que es una actividad curricular inserta dentro forma parte de la formación integral del alumnado tiene unos materiales también tenemos que construir esos materiales y esta es una experiencia muy bonita muy interesante sobre cómo construir los materiales entre los compañeros del equipo de convivencia para desarrollar esta tarea este trabajo si seguimos avanzando en los pasos que debemos dar para tener pensado el servicio tenemos que pensar en la coordinación y el seguimiento que vamos a llevar después de que se haya hecho la formación y que el servicio los equipos de ayuda el servicio de cibermentoría esté funcionando cómo vamos a coordinar el seguimiento cada cuánto tiempo lo vamos a hacer cuándo nos vamos a reunir quién se va a reunir con los equipos de ayuda qué les vamos a preguntar cómo van a ir registrando los casos qué formularios qué formatos tenemos para poder hacer lo posible y luego tenemos que dar el paso también de cómo vamos a evaluar el sistema esto nos funciona o no nos funciona qué tenemos que cambiar para el próximo año este procedimiento desde pensar qué queremos hasta evaluar eso que hemos diseñado es el procedimiento que tenemos que tener presente para cualquiera de los sistemas en los que estemos pensando pensamos en uno los equipos de ayuda pues os digo los equipos de ayuda pensamos siempre que era mejor un modelo colectivo que un modelo individual ¿por qué? porque tenían mayor respaldo de sus compañeros porque se habituaban a tomar decisiones y a compartir decisiones porque evitábamos el riesgo este que os decía de actuaciones demasiado de protagonismo o actuaciones inadecuadas de algunos alumnos porque les acostumbrábamos a interiorizar el hábito del consenso porque tenían menos responsabilidad individual cuando estaban actuando actuar en equipo digamos te relaja te hace bajar los hombros nunca nos hemos encontrado por ejemplo ningún alumno que nos diga profe no quiero continuar es demasiado responsabilidad para mí ¿por qué? porque se están apoyando entre ellos en el equipo por lo tanto los modelos colectivos son siempre más fuertes que los individuales ¿por qué? pues porque también transmiten mayor poder al alumnado no es lo mismo que te preste ayuda una persona que te preste un equipo que vengan cuatro personas a prestarte ayuda por lo tanto esto inspira más confianza inspira más respeto también incluso más respeto dentro del propio grupo ¿eh? y sobre todo también porque supone también para nosotros en el funcionamiento de la estructura ha supuesto un mejor tránsito en los relevos es decir nosotros nunca dejamos cuando los alumnos de primero pasan de los equipos de ayuda de primero pasan a segundo los alumnos de segundo eligen a los equipos claro pero siempre utilizamos dos criterios no sé si os hablé en alguna de las sesiones anteriores de esto utilizamos un criterio de género y utilizamos un criterio de antigüedad de género entendemos que tiene que haber chicos y chicas en los equipos sí o sí independientemente de la elección y esto lo saben los grupos antes de hacer la elección y dos criterio de antigüedad en el sentido de que si es posible si hay alumnos que fueron equipo de ayuda en primero cuando llegan a segundo al menos uno de ellos si es elegido permanece en el equipo ¿para qué? para transmitir para facilitar el relevo para transmitir experiencia de cara al curso siguiente y asiste también a la formación para hacer este trabajo bien como pensamos que un equipo de ayuda lo que tiene que hacer es ayudar y enfrentarse a situaciones de acoso pues en el en el cuaderno de actividades de formación que lleva a cabo el equipo docente el equipo de convivencia pues en qué habilidades se le forma pues evidentemente en las comunicativas este es un bloque importante tanto verbales como no verbales en las comunicativas también en las emocionales pues desde la capacidad para identificar emociones comprender emociones expresarlas la capacidad que tienen para empatizar para observar las necesidades del otro para establecer vínculos para cómo reforzar emocionalmente al otro cuando está decaído cuando está abrumado por una situación que le como quitar hierro como prestar ayuda en definitiva estamos configurando el conjunto de habilidades de del desempeño de la tarea que le hemos encargado sobre cómo regular y cómo demorar emocionalmente sobre cómo aportar positividad cómo aportar de alguna manera humor entre comillas a determinadas situaciones cómo reducir el estrés en determinados momentos por lo tanto todas estas capacidades emocionales son cuerpo de la tarea formativa que hace el equipo de convivencia cuando forma a estos equipos de ayuda bien no solo las emocionales también las de relación de interacción social en qué se forman en ser capaces de hacer lecturas sociales muchos de ellos han sido elegidos porque son buenos observadores claro pero a veces estas lecturas sociales también hay que dirigirlas sobre cómo son capaces de mostrar espontaneidad o sobre cómo son capaces de hacerse respetar suelen ser chicos buenos suelen ser chicos respetados pero algunos de ellos necesitan también que se les impulse en esto sobre cómo responder a los problemas sobre cómo ser creativos sobre muchos de ellos tienen este pensamiento digamos lateral pero sobre cómo tener iniciativas sobre cómo proponer cosas nuevas cuando las cosas parecen que están paradas estas son algunas habilidades de relación de interacción social que se les suelen trabajar en estas jornadas de formación se trabaja con ellos también habilidades de pensamiento por ejemplo habilidades para observar para comparar para relacionar para clasificar para deducir para hacer inferencias para generar pronósticos sin duda para tomar decisiones sobre todo en equipo para llegar a consensos bueno estos son contenidos de trabajo de las jornadas de formación que ponemos en marcha cuando trabajamos con ellos en formación y también habilidades morales pues la capacidad para ser generosos en determinadas situaciones para compadecerse para ser justos se les pone ante dilemas morales sobre el respeto la solidaridad la justicia ¿no? esto comprende un poco el compendio de de formación que se aplica a esta modalidad de SAI y claro esta modalidad de SAI tiene un recorrido los alumnos no eligen a sus equipos de ayuda porque sí nosotros utilizamos tres momentos de tutoría en la que el tutor de grupo con el tutor de convivencia y con los equipos digamos de toda la clase colectivamente pues reflexionan sobre sobre quién podría tener claro esto no es tan sencillo porque si tú entras a una clase lo primero que preguntas es bueno ¿a quién elegís para formar parte de los equipos de ayuda? no esto no se puede hacer así porque si no imagínate el producto lo que te sale es que son elegidos sus compañeros se lo pueden tomar a broma etcétera etcétera sobre cuáles deberían ser las cualidades que deberían tener los componentes de los equipos de ayuda y las dicen ellos y el profesor en la pizarra va anotando aquellas cualidades que ellos dicen ¿no? y aquí trabajamos también para diferenciar un poco con ellos para que no confundan la amistad con la ayuda ¿no? trabajando en grupos en pequeños grupos comparando situaciones llegando a conclusiones y al final de esta sesión de tutoría que es una sesión muy intensa de trabajo con ellos valoramos las expectativas ¿qué expectativas hay? ¿quién creen ellos que en la clase cumple todo ese abanico de cualidades que han que han propuesto qué tipo de habilidades creen que tienen las personas del grupo y con el tiempo también aprendimos a no equivocarnos haciendo que las propuestas fueran propuestas públicas porque cuando nosotros comenzamos los chicos decían los nombres en público y claro luego no eran vamos a decir que no eran o no se ajustaban al perfil que ellos mismos habían dicho o no eran finalmente vamos a decir elegibles elegibles en el sentido de ajuste perdón por lo tanto es importante que estas primeras propuestas que ellos hacen que hacen en grupo que hacen individualmente las hagan escritas y se las entregan a los tutores al tutor de convivencia o al tutor de grupo estas propuestas pueden ser de gente que piensa que tienen estas habilidades o propuestas individuales que no son que no provienen del propio grupo sino que hacen individuos o personas que quieren proponerse incluso propuestas de chicos y chicas que cumplen con el perfil pero que no se atreven también por eso siempre habilitamos una semana semana y media entre la primera tutoría y la segunda tutoría para gestionar estas cuestiones porque evidentemente tenemos que gestionar individualmente con ellos las propuestas cuando han sido propuestos el tutor de convivencia se reúne el tutor de grupo se reúne con ellos individualmente trabaja individualmente mira ha sido propuesto tú qué crees cómo te ves crees que tienes hay algunos requisitos porque evidentemente aquellos alumnos que son modelos de violencia pues no parece que sean los candidatos más idóneos a formar parte de estos equipos y entonces ellos saben porque lo hemos trabajado en esa primera tutoría que no deben ni pueden ser propuestos a este tipo de perfiles porque buscamos otro perfil no porque lo empolgamos los adultos sino porque son ellos mismos quienes los proponen y por lo tanto el ajuste a perfil ese paso de decir bueno realmente cumples el perfil que están planteando tus compañeros tú crees que realmente lo cumples fíjate los incidentes que has tenido fíjate lo que ha pasado yo te conozco más tú tú te conoces a ti mismo no para decirle tú no puedes participar no 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 es para que ellos sean conscientes de que si realmente quieren participar tienen que trabajarse tienen que 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 mostrar precisamente el perfil que el propio grupo que el propio colectivo ha dicho porque es un encargo que plantea el propio colectivo por lo tanto las candidaturas de los elegibles digamos no se plantean hasta la segunda sesión de tutoría en esta en esta semana se habla de las propuestas se trabaja con los alumnos las propuestas y al finalmente en la segunda sesión en esta en esta semana intermedia también aparte de gestionar las candidaturas se habla del compromiso de lo que supone el trabajo de las funciones que tienen que cumplir del compromiso de formación que tienen que ir tienen que aparecer en un curso de formación que tienen que tener la autorización familiar que tienen que estar dispuestos a participar en esto y en la segunda sesión perdón se habla de se recuerdan las conclusiones de la sesión anterior se proclaman las candidaturas todos son electores pero no todos son elegibles porque finalmente los elegibles son quienes forman parte de las candidaturas ellos se habla del criterio de género y de antigüedad que ya conocen y que ya y finalmente se vota y se elabora un acta se 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 consigue el el equipo de ayuda que ha sido elegido por parte del del grupo y estos equipos y finalmente pues saben que se reúne a las familias después se les propone para hacer la formación la formación suele ser una formación que se hace fuera del centro en horario lectivo del centro en el que el centro se para no hay exámenes durante esos dos días los equipos y los departamentos se comprometen solo los docentes todo el centro en compromiso se compromete a únicamente repasar durante esos dos días porque efectivamente es un encargo colectivo que hace a estos alumnos del equipo de ayuda o del equipo de cibermentoría para que se formen y por lo tanto tienen que también participar de alguna manera en eso en los centros de primaria mientras que los equipos de ayuda están haciendo formación en las tutorías de los grupos de esos equipos se hacen actividades de convivencia en otros centros se para el currículum se hace repaso únicamente y cuando los alumnos vuelven otra vez se presentan a las clases cuentan lo que han hecho en la formación y se vuelven a retomar las actividades académicas quiero decir con esto que efectivamente volvemos se respeta digamos de alguna forma el procedimiento de de ser una formación durante un periodo lectivo y todos a una acompañamos esta tarea bien otro de los servicios que a mí me gustaría también reflejar es el servicio de cibermentoría los servicios de cibermentoría son servicios que están pensados para otras problemáticas problemáticas que tienen que ver con el acoso también por supuesto pero que tienen que ver con el acoso desde otro punto de vista no tanto desde el punto de vista de cómo abordar el ciberacoso desde los iguales sino además de eso cómo generar buen clima en las redes sociales y en el trabajo de redes sociales a partir de los iguales ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que abordar el ciberacoso no es tanto abordar el ciberacoso en sí mismo como abordar todos los procesos que se dan para que el ciberacoso se produzca es decir toda la toma de decisiones toma todo la cuestión que tiene que ver con los qué hago en las redes sociales cómo me conduzco en las redes sociales para qué utilizo las redes sociales para qué utilizo internet tanto en lo positivo como en lo negativo por lo tanto el servicio de cibermentoría es un servicio en el que los alumnos no son elegidos por sus compañeros no tanto sino que son alumnos y alumnas que han pasado por otros sistemas de apoyo entre iguales han sido o bien equipos de ayuda o han sido equipos de mediación pero que por su evolución a lo largo de todo el recorrido escolar pues han desarrollado habilidades que otros de sus compañeros que han participado en esos servicios de ayuda no han desarrollado quiero decir con esto que son alumnos y alumnas a los que el profesorado especialmente se ha fijado en ellos porque tienen habilidades especiales que tienen que ver con el desarrollo moral que tienen que ver con criterio a la hora de tomar decisiones son alumnos especiales sin duda son alumnos y no hay muchos en el centro de estos no tenemos muchos en el centro a lo mejor en un centro de 600 de 700 alumnos encontramos 15 alumnos de este tipo encontramos 15 alumnos que se forman y que forman parte del servicio de cibermentoría y que trabajan con los tutores de convivencia al mismo tiempo en este servicio de cibermentoría por lo tanto es un servicio que apoya a los iguales que se organiza desde la comunidad educativa para atender problemas relacionados con el ciberacoso y con las redes sociales y con la gestión de las relaciones interpersonales en las redes sociales ¿por qué se piensa este servicio? este servicio se piensa porque no sé qué pensáis vosotros pero hay cierta sensación en la comunidad docente de efecto indefensión sobre la posibilidad o no de poder atajar educativamente el ciberacoso no podemos hacer nada a veces se escuchan voces que dicen esto no hay quien lo ataje esto ocurre fuera de nuestro ámbito fuera de nuestra posibilidad de intervención esto era un elemento de preocupación a la hora de abordar el tema otro elemento de preocupación era la tan manida brecha generacional esto que a veces suena a que no nos queremos ocupar de esto sobre todo por parte de las familias cuando dicen bueno es que mi hijo sabe mucho más que yo todo bien pero que cualificación necesitas tú para aportarle sentido común a tu hijo o a tu hija para que pueda comportarse con responsabilidad o de manera segura en las redes sociales quizá no sea necesaria mucha cualificación para eso o sí porque a veces el sentido común es el que más falta por lo tanto lo de la necesidad de romper esta supuesta brecha generacional como excusa para no intervenir educativamente otro elemento de preocupación era que en los centros educativos no había programas no había programas que abordasen el tema desde un punto de vista constructivo sí desde el punto de vista técnico sí desde el punto de vista entre poner barreras es decir vamos a vamos a prohibir que los alumnos traigan los móviles a los institutos ponemos la barrera pero con eso conseguimos algo ¿qué conseguimos con eso? la respuesta la tenemos en muchos centros educativos vamos a negativizar vamos a asustarles ¿no? utilizamos a los agentes de seguridad que vienen incluso con pistolas a veces a los centros para dar charlas basadas en lo negativo de internet cuidado con el sexting cuidado con que te pueden pillar cuando no te pillan y cuando no te observan ¿quién construye conexiones seguras sobre eso? además estos enfoques negativistas lo único que producen es rechazo al mensaje por lo tanto tenemos que construir aspectos positivos es decir ¿cómo divertirme de manera sana en internet? ¿cómo disfrutar de las potencialidades de las redes que las tienen sin duda? entonces esto necesita otro enfoque diferente era un elemento de preocupación la falta de programas educativos y sobre todo la falta otra cosa que había era elemento de preocupación era que no se estaba contando con los alumnos el papel del alumnado para resolver estas situaciones y el papel del alumnado toma cuerpo en la propia cibermentoría son compañeros suyos compañeros suyos que tienen otras prácticas que plantean otros esquemas que plantean otras ayudas de otro tipo otras acciones diferentes ¿no? para resolver esto haciendo uso de un elemento que las investigaciones han demostrado que es muy positivo que es el elemento de la conexión social la conexión social entre iguales desempeña un papel crucial para que los adolescentes las adolescentes puedan decir esto que me están diciendo puede ser interesante me lo está diciendo un igual no me lo está diciendo mi madre no me lo está diciendo mi padre no me lo dice mi profesor o un adulto me lo está diciendo alguien entonces los adolescentes son más propensos a usar estrategias activas de afrontamiento cuando provienen de iguales que cuando provienen de adultos por lo tanto es importante y a lo largo de igual que ha pasado con los sistemas de apoyo entre iguales en el caso de la cibermentoría o de la intervención en el ámbito digital de elementos educativos propiciados por los iguales ha habido muchos modelos desde el nuestro el de que planteamos de cibermentoría al de cibermanagers que se planteaban precisamente en el país vasco hace tiempo a gente que plantea por ejemplo el modelo de Luengo en Madrid es el de ayudantes de las TIC que traslada un ámbito más informativo menos de mentoría pero sin más de trasladar información para trabajar las formas positivas en internet por lo tanto también se producen distintas modalidades bien nosotros ¿qué pretendemos digamos cuando trabajamos con los cibermentores y las cibermentoras? en la formación que nosotros damos para los cibermentores incluimos digamos distintos contenidos incluimos los contenidos propios y básicos de el apoyo entre iguales la escucha la capacidad para para generar propuestas pero trabajamos con ellos aspectos equilibrados por una parte para hacer consciente a los compañeros y a las compañeras de los riesgos que supone manejarse sí hay riesgos en internet pero no son riesgos insalvables sino que hay otro bloque de contenidos en internet que son muy positivos y que los enfocamos casi siempre al ejercicio de los derechos al activismo digital fundamentalmente la positividad en internet para primero disfrutar de las redes disfrutar de los contactos disfrutar de las relaciones disfrutar pero hacer algo positivo a través de las redes a través de internet abanderar causas perdidas reivindicar derechos en los que creemos en el instituto en mi círculo de amigos en la propia sociedad etcétera etcétera donde aparecen elementos que tienen que ver con la construcción de respuestas con temas que tienen que ver con la privacidad por ejemplo que tienen que ver con la identidad que tienen que ver con la comunicación que tienen que ver con las pautas morales que tienen que ver con el pensamiento consecuencial sobre cómo mis actos afectan a los demás a la hora de tomar una decisión o a la hora de construir respuestas también en internet o contenidos que tienen que ver con la empatía virtual con la empatía digital estos son contenidos contenidos de autorregulación si soy capaz de regular esos impulsos si soy capaz de demorar las gratificaciones etcétera etcétera estos son contenidos que son propios de un programa que también está disponible que es el programa Prides es un programa que pusimos en marcha que se publicó en 2018 y que lo tenéis disponible también en en las referencias bibliograficas para poner en marcha es un programa que secuencia una serie de actividades para aplicar en el aula muy sencillas actividades que cuentan con los alumnos para trabajar con ellos todo lo que tiene que ver con la prevención con la prevención de riesgos pero con el fomento de actividades positivas también y de aprovechamiento y de oportunidades en internet este programa es un programa que se puede poner en marcha en los centros a partir de es una de las funciones de los equipos de convivencia de los tutores de convivencia que se trabaja en algunas actividades al mismo tiempo con los cibermentores y las cibermentoras los propios chicos las propias chicas del servicio de cibermentoría entran en las aulas de su propio centro o en las aulas de centros de primaria adscritos al instituto para trabajar algunos de estos contenidos con ellos las buenas relaciones para salvaguardar la privacidad para trabajar las tecnoadiciones para hacer un uso adecuado y no abusivo de los dispositivos para el tema de la ciberviolencia de género bueno diferentes cuestiones pero que contadas trabajadas a partir de la figura de un cibermentor de una cibermentora de un igual sin duda resultan muy diferentes tienen un eco tienen una escucha muy diferente por parte de los chicos y las chicas en nuestro programa con el servicio de cibermentoría trabajamos cuatro líneas tenemos cuatro líneas de trabajo a mí me hubiera gustado y quiero justificar porque bueno algunos de ellos los hemos puesto en el chat pero quiero justificar porque tenemos un montón de vídeos tanto de los equipos de ayuda como del servicio de cibermentoría pero desgraciadamente la ley de protección de datos y la reforma que se hizo en mayo del 2018 sobre la misma ha forzado a las comunidades autónomas no sé en vuestro caso aquí en Castilla y León a una adaptación legislativa que realmente directamente prohíbe porque tengo que decirlo así con la limitación tan fuerte para los centros para la innovación educativa de los centros el que los vídeos con menores las imágenes con menores puedan ser compartidas en foros públicos o bien en Youtube o bien en en Internet y como mucho se permiten tener siendo compartidas en el último año en Castilla y León exactamente en el último año en que fueron creadas esto desde mi punto de vista yo creo que bueno es una contradicción porque no sé si compartís conmigo que efectivamente es necesario proteger la imagen de los menores pero luego estamos haciendo uso de imágenes de menores familiares y no familiares con demasiada asiduidad y limita muchísimo el trabajo en los centros educativos como digo existen tenemos multitud de vídeos de trabajo en el chat de en el chat de esta de este curso hemos facilitado algunos vídeos yo voy a facilitar algunos vídeos de algunos países donde estamos trabajando también en Brasil estamos trabajando con ellos también en esta línea de trabajo fundamentalmente de equipos de ayuda os voy a facilitar un vídeo de cibermentoría donde no aparecen menores pero aparece en el trabajo que hacen se os ha facilitado me parece que es la primera entrada del chat en el día de hoy que se titula cibermentores de un IES gallego con el que hemos estado trabajando el IES fin do camiño de Fisterra donde se aparece un producto de trabajo un trabajo que han hecho los cibermentores que hicieron los cibermentores de comunicación de puesta en marcha de servicio y de comunicación a sus propios compañeros de instituto de en qué consiste esto de la cibermentoría ¿no? para qué sirve la cibermentoría bueno pues ahí se explica un poco el mensaje en ese grupo en ese vídeo perdón y luego también voy a aportaros otro al final de un centro brasileño que donde allí las restricciones para la imagen de los menores no están constreñidas ellos son quizá demasiado procaces a la hora de mostrar estas imágenes donde digamos el centro un centro que ha implantado el servicio de equipos de ayuda cuenta para qué les ha servido qué mensaje transmite y qué trabajo han hecho con ese vídeo bueno si os parece los vemos al final o los veis al final porque no sé si acertaremos a ponerlos y finalmente me gustaría acabar con cuatro líneas de trabajo que el servicio de cibermentoría con el servicio de cibermentoría estamos implementando en los centros actuales por una parte una línea como digo es nuestro modelo de cibermentores que en otros lugares y con otros modelos o cibermanagers o ayudantes de las TIC no llevan estas cuatro líneas de trabajo estas cuatro líneas de trabajo son una primera educativa en qué sentido los cibermentores y las cibermentoras elaboran guiones elaboran propuestas de trabajo que desarrollan junto con los tutores de convivencia en las tutorías de los grupos del instituto qué quiere decir esto quiere decir que si hay una sesión sobre privacidad esa sesión está desarrollada puede ser tomada o cogida del programa PRIGES pero puede ser desarrollada por ellos porque hay un subgrupo dentro de los 15 cibermentores hay un subgrupo que trabaja la línea educativa para trabajar por ejemplo la privacidad ellos elaboran un vídeo o bajan de internet un vídeo les plantean un trabajo a los chicos de primero de segundo de la ESO o de primaria y les proponen una propuesta de trabajo para que saquen conclusiones sobre qué de qué les ha servido esta línea educativa fomenta un poco el trabajo docente de los cibermentores y las cibermentoras es decir tienen este perfil docente de enseñar a aprender con sus compañeros iguales esto lo hacen básicamente a través del programa PRIXLESS una segunda línea de trabajo de la cibermentoría es la del apoyo socioemocional que es digamos el propio trabajo de mentoría es decir ellos se emparejan o son emparejados con alumnos y alumnas pequeños que por alguna razón les eligen como mentores porque tienen algún problema porque han sufrido algún chasco en internet porque no saben cómo comportarse porque están siendo ciberacosados etcétera etcétera y piden ayuda guía asesoramiento a los cibermentores que están disponibles en un correo electrónico en un correo en twitter o en internet para recibir esta ayuda ¿vale? esta sería la segunda ayuda o la línea de apoyo socioemocional que se trabaja ¿no? hay una tercera línea que es la pedagógica la línea pedagógica que consiste en hacer las visitas a los centros de primaria o a las clases de los cursos más inferiores en la ESO para trabajar con el alumnado más pequeño algún aspecto específico y luego hay otra línea que es la línea creativa o la línea innovadora que tiene que ver con la creación y la generación de materiales propios es decir materiales audiovisuales para el trabajo con las temáticas o materiales con memes micronarrativas aspectos que tienen que ver con aspectos de su formación porque otros de los aspectos en los que se le forman los cursos de formación son los que tienen que ver con la informática y las redes cómo elaborar perfiles seguros cómo elaborar y dinamizar blog el manejo de las redes sociales la red corporativa etcétera etcétera y cómo crear audiovisualmente ¿no? todo el tema de vídeo y todo el tema de audio ¿no? para generar vídeos porque en definitiva es el lenguaje que ellos utilizan que se utilizan ahora para para comunicar fundamentalmente este tipo de mensajes hay una guía que yo os quiero recomendar y que os voy a poner aquí para finalizar una guía disponible en internet es gratuita y está disponible en internet por si algún centro tiene interés en poner en marcha este servicio de cibermentoría donde se cuenta es una guía que recibió un premio el premio Barrié en Galicia recibió perdón esta se titula cibermentores la hicimos un compañero de Galicia y yo y está disponible en la página web de la Fundación Barrié o incluso en la página web de Convives también está subida si ponéis guía Fundación Barrié cibermentores y alguno de nuestros nombres aparece en internet y a partir de esta guía yo creo que podéis perfectamente haceros una idea de cómo poner en marcha el programa de cibermentoría y luego también para digamos trabajar los aspectos que tienen que ver con los programas concretos en las tutorías de los centros tenemos el programa Pribes y está publicado en Bilbao este es un programa que ha publicado Descle en 2018 es el programa donde vienen secuenciadas en torno a 65 actividades de puesta en práctica de tutoría en clase unas para trabajar con cibermentores y otras para trabajarlas desde o bien el tutor de convivencia o bien el tutor de aula bloques de contenido que tienen que ver con esto privacidad imagen digital comunicación empatía virtual pensamiento consecuencial autorregulación y riesgos es decir este sería un currículum si quisiéramos ponerlo en marcha a través de los cuatro cursos de la ESO por ejemplo o algún curso de primaria y alguna actividad adaptada también para quinto y para sexto de primaria para trabajar estos contenidos desde los propios centros trabajar pues eso información de qué y a quién comunicar el tema de la huella digital y la reputación el tema de las buenas prácticas las pautas de comunicación los códigos de práctica comunicativa la gestión emocional la imagen de las mujeres en la red la comunicación emocional la conexión moral el pensamiento perspectiva la gestión de las consecuencias cómo afectan nuestros actos a los otros bueno siempre contando con la perspectiva de los alumnos este programa el programa PIRES es un programa que está disponible y que por tanto yo creo que se pueden utilizar para poner en práctica en los centros educativos si así lo creéis oportunidad claro que se puede abordar sí sí que se puede abordar a través de cibermentoría se puede abordar en el problema que plantea Begoña hay 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 muchas dificultades en el tema de la adicción hay un problema pero a mí me preocupa más que la adicción me preocupa un riesgo que aparece y que suele aparecer que no es sólo la falta de amigos que también es un riesgo es decir cubrir las relaciones en el ámbito digital únicamente sino hay un riesgo asociado que nosotros hemos podido comprobar que es el de la confusión fantasía-realidad este es un riesgo asociado también de personas que habitualmente normalizan las relaciones digitalmente y entienden ocurre en la red es real y hay cosas que ocurren en la red que no son reales en qué sentido esto es algo muy interesante desde el punto de vista de los estudios hay un estudio americano de Schuller que habla de un fenómeno habla de la desinhibición que provoca la red y justifica este fenómeno que lo llama introyección subjetiva es decir es el fenómeno de creernos creernos a pies juntillas a aquello que aparece por la red la persona que habitualmente establece todas las relaciones digitalmente es uno de los procesos que incorpora que interioriza de tal manera que agrava esta situación de confusión en realidad fantasía ¿no? y esto puede llegar a ser patológico más allá de la adicción como digo ¿cómo podemos intervenir sobre estos apartamientos sobre estos rechazos a tener relaciones cara a cara o relaciones individuales? mi experiencia con los cibermentores y las cibermentoras me dicen que son ellos mismos estos chicos y chicas los que plantean la necesidad de tener entrevistas presenciales ellos se relacionan efectivamente a través de la web a través de correo electrónico supervisado reciben las demandas a través de 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 los canales comunicativos online de que ellos disponen pero exigen porque lo plantean además como una necesidad exigen tener entrevistas individuales en el instituto en los recreos en las salidas ellos programan actividades cara a cara porque entienden que no basta con esto ellos mismos son conscientes de que la el uso positivo y de concienciación de riesgos de las redes sociales está ahí y hay que trabajarlo desde el ámbito virtual y digital pero también hay que trabajarlo cara a cara por eso ellos son conscientes en el trabajo que hacen de apoyo socioemocional de que hay muchas personas que se dirigen a ellos que tienen este perfil el perfil de que solo usan digitalmente solo se relacionan digitalmente incluso no salen se quedan en casa no hasta el punto de los hikikimori que supongo que conocéis el fenómeno japonés este que tiene la palabra desde ese fenómeno que incluso no salen de su habitación sino simplemente una dependencia un abuso del uso de los dispositivos tan fuerte y tan grande que hace que prescindan de las relaciones de calidez las relaciones directas que aportan muchísimo muchísima realidad vamos a llamarlo así aportan esa realidad por lo tanto son los propios cibermentores y a través de ellos como se puede establecer ese contacto volver a restablecer ese vínculo en algunos chicos que se dan a conocer en el servicio como chicos con algún tipo de problema algún tipo de duda algún tipo de cuestión efectivamente la forma de contactar con ellos es digitalmente y la ciberventoría puede ser un buen instrumento para poder contactar desde un punto de vista presencial con ellos hacerles más presentes la realidad por lo tanto yo creo que bueno pues es un enganche que tenemos con ellos para poder volverles otra vez a esa realidad hay muchos padres que se acercan a nosotros precisamente planteando esta esta problemática la problemática del uso compulsivo el uso desproporcionado de los dispositivos o incluso el uso exclusivo de los dispositivos este es un problema que se puede llegar a patologizar y que bueno pues hay distintos ámbitos que ayudan también a que cuando esto es una patología cuando esto es un problema pues hay que hay que digamos pasar un síndrome de abstinencia desconectar y poder poder normalizar las relaciones presenciales también sin duda eso es así y por lo tanto tenemos que estar al tanto de ese riesgo y de ese peligro también por eso con los cibermentores siempre implementamos esta línea de trabajo que es la presencialidad es decir mantener entrevistas con ellos valorar hasta qué punto estos problemas son son generalizados hasta dónde llegan el alcance de estos problemas para realmente ver si hay una patología y ellos también son tienen herramientas para derivar adultos cuando detectan que hay una patología que hay una falta de control que no hay una autorregulación sobre estos procedimientos y sobre estos procesos entonces efectivamente bueno pues ahí tenemos que estar también no dejan de ser servicios sistemas de apoyo entre iguales supervisados de ahí los tutores de convivencia siempre están en esas reuniones que se tienen cada tres semanas quincenalmente para poder valorar si existen dificultades si hay alguna derivación algún adulto porque se ha detectado alguna patologización o incluso en algún caso a mí me consta algún servicio de cibermentoría que detectó un intento de abuso de menores precisamente después de la lectura de un chat en una alumna concretamente que presentaba necesidades educativas especiales y que gracias a esto se detectó este intento de alguien que se hizo pasar por un menor para intentar quedar con esta persona e intentar hacer el grooming entonces yo creo que que tener disponer de estos servicios siempre es positivo pero que conviene hacerlo con tiempo a la larga y desde la institucionalidad yo creo que esto es muy importante esto tiene que tener respaldo institucional no se trata de no se trata de ninguna voluntariedad de ninguna broma que dependa o de ninguna ocurrencia que dependa de que tenemos a alguien que maneja muy bien internet no, no, no o tenemos un orientador muy enrollado que nos está contando no sé qué no, no, no esto es un programa institucional y desde ese ámbito es como hay que valorarlo y hay que promocionar gracias gracias a todos Gracias.